Hola Nakama, aquí fans se les traigo mi reacción en este octavo capítulo de Tensei Dainana Y ya saben que esta reacción fue grabada en directo, así que si no quieren perderse mi reacción a otros capítulos o a otros animes en directo Pues saben que tienen mi canal de Twitch aquí abajo en la descripción o en el comentario fijado Y ahí también encuentran mi servidor de Discord donde suelo subir el horario semanal de lo que vemos en directo cada semana Y también ahí se avisan de los directos para que no se pierdan de ninguno Entonces dicho esto espero que disfrutes mucho de la reacción, no olvides dejarme tu buen like y comentario para apoyar este video Y ahora sí, vamos a la reacción ¿Eso es serio el asunto? ¿No va a haber opening? La emoción que le ponen al asunto Pero ese presupuesto, en lugar de equivocado Si no, Penny Voy a conocer a Jade o Jade o Deja También quiere ir ¿Cómo así? Eso le interesa Él aprendió a usar ¿O quizás aprendió ahora? Bueno, no sé No, no sé Basta raro el asunto Está chetaísimo después de todo La reacción de todos Se enamoró Se quedó doblado a la mitad Ya perdonó el control Ya no sacó fuerzas Interesante Qué miedo Entonces a lo mejor el tipo los usaba Por sus habilidades Ojo torpe Y vaya ropa que le dieron Se esforzaron Pero Silfa es todo Casi ropa Bueno ahí se le dieron ropa ¿Verdad? 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 Si les tiene aprecio ¿Verdad? 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 ¿Qué pasa? ¿Verdad? ¡Verdad! ¿Verdad? yo confiaba en ella no creo en serio eso ha de saber a muerte ah si pudieron comerlo pensé que se iba a morir y va a comer más y va a comer y va a comer ¿Qué será que anda haciendo? ¿El ser hijo? ¿Cómo que no es el séptimo? Pero si les dijo entonces Ni reaccionan La única Pero quieren que los ayude Ah ok, solo se los contó ¿Qué es el espíritu de los ayude Momento de amistad Yo la bajo la máscara Pero no regresa, sino que los llamó ¿No es sospechoso? ¿Qué es lo que se llama? ¡Suscríbete! 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 Como llora Grimm ¡Muera! ¡No puede ser que haya una magia que se ha podido dormir! Hay que ser precavido. Puede ser peligroso. Esa es el problema de ellos. ¿Cómo se supone que...? Bueno. Bueno. ¿Y dónde está él? No creo que se vaya a poder. Pinta mal esto. ¿Es algo así? ¿Es algo así? ¿Es algo así? ¿Es algo así? ¿Por precaución? A mí que se viene masacre, no sé. Ahí está. Ya lo domina. Pero no ha pasado tanto tiempo, ¿no? No. ¿Es algo así? ¿Es algo así? ¿Es algo así? Ahí viene, seguro. ¿Qué carajo? Ya sabía yo, pero... No es lo que esperaba. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Es el del veneno. No creo que tenga problemas con eso. ¿Es superior? A tu casa. ¿Tan fuerte es? Pues estás rodeado de... Ah, ¿qué lugar para caer? A ver, explícalo, Grim. Me hizo llorar. Uy, lo que se ve. ¿Tú te vio? ¿Tú te vio? ¿De lugar de donde provengo? ¿No era de ahí? Ah, ok. No es Jade. Quizáreme. ¿Muerto, muerto o sigue ahí dentro? ¿Qué? Uh. ¿Está serio esto? Era el macho ¿Se desvivió? Ah, bueno, sigue ahí creo ¡Qué sad, pobre! Ah, o sea que sí está muerto ¿Dónde está el loico? No se lo necesita El enfermo de la magia Que aparezca, ¿no? Ah, lo que hizo él La obliga ¿A qué hora llega? Qué locas las visuales de este cap Y eso Y esto Ahora sí Se va a aprender el asunto Oh, yeah No creo que hay con él, pero Se demoró Pero al menos se mandó la entrada épica Ojo, pero Loco, loco, ¿eh? Tremendo capituloso que se aventaron de la nada Aunque era obvio Con ese cambio y todo Era obvio que iba a pasar algo Pero se puso Loquísimo Y esto ha sido todo por mi reacción Y yo espero que la hayas disfrutado mucho Por favor no olvides dejarme tu buen like Y comentario para poder ir a este video Y claro, también te invito a suscribirte Para que no te pierdas de más contenido Y por último te recomiendo Sígueme en todas mis redes sociales Que ya sabes que tienes esos enlaces Aquí abajo en la descripción Entonces espero verte en el próximo video Y ahora sí Me despido Fans out